Andale pues por ahí compadre, ya que andamos a entrar por ahí con la música bonita por ahí viejón Vamos a echarnos el corrido de la hora muchachos, pues cual acá ¡Ale va compa Martín el Paisa! ¡Toro pesado! ¡Ánimo, ánimo coge Martín! ¡Hasta los cabos viejón! ¡A huevo! Sin el vencer cien por ciento soy del pueblo de la Noria Y me sale de muy dentro dedicarle mi cantar Los recuerdos de esos tiempos los conservo en mi memoria Porque en uno de esos valles he dejado en quien pensar Desde la subida alta se revisa mi pueblito Las torres de San Antonio, el patrón de aquel lugar El sonar de sus campanas me ha quedado en el oído Y desde la mezcalera se escucha su réplica Y arriba a la noria Y fue lo querido Fue lo donde viera la primera luz Y a todos les digo Que el cielo eres amigo Y el lindo al viable Barrio de la croc A la gente de los mochis ¡Somales! Saludazo viejo A la gente de la noria A esta banda malón Las mujeres de hace tiempo Tienen fama de bonita Y si dudan de lo que hablo Pues que vengan para acá Que visiten su parroquia Cuando estén todas en misa Y verán que se confunden con las santas de la etapa Este barrio de las tochas Lo recuerdo con el alma Porque ahí noche tras noche Platicaba hoy mi amor Las palabras amorosas Que al oído le juraba Y el arroyo era testigo De nuestra inmensa pasión Y arriba a la noria Y fue lo querido Fue lo donde viera La primera luz Y a todos les digo Que eres amigo El lindo al viable Barrio de la croc Métale cumbia compadre Métale cumbia Métale Métale ritmo bonito Vamos a bailar Parián tu ratito Vamos a bailar un ratito Le vamos a poner algo Algo 100% Bailable por ahí compadre Para que la gente La gente ponga a mover las caderas Ponga a cosar bonito muchachos Porque la gente ha bailado poco Excepción Ha bailado poco Seguro, seguro que sí Compares cuancho Pasamos con la música de cumbia Para toda la gente Que nos acompaña Muchísimo cariño La banda tradición sinaloense El Meritito Mazatran Sinaloa Avanzamos chavalores Anoche en un sueño Tú me dices un beso La noche en un sueño Tú me dices un beso A quién, a quién A quién no le gusta eso A quién, a quién A quién no le gusta eso A los besos tuyos No les pongo precio A los besos tuyos No les pongo precio A quién, a quién A quién no le gusta eso A quién, a quién A quién no le gusta eso Son mejor que pan, mantequillo, queso Son mejor que pan, mantequillo, queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? Anoche en un sueño tú me dices un beso Anoche en un sueño tú me dices un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? Fui pa' más atrás y un beso regreso Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? Andele pa' que bailen un ratito Para que bailen un ratito